Esta mañana fue inaugurado el puente que conecta a los cantones Guayaquil y Daule. El costo de esta obra alcanza los 62 millones de dólares y se tiene previsto que a diario circulen más de 20 mil vehículos. Con este nuevo puente, el cruce entre Guayaquil y Daule tomará como máximo 5 minutos. Este viaducto conecta a los cantones a través de un tramo que inicia en la autopista Narcisa de Jesús y su final se ubica en el ingreso a la urbanización La Joya. Los alcaldes de ambas ciudades y demás autoridades estuvieron presentes en el acto de inauguración. Entender que hay una sola ciudad, un solo puente, un solo cantón, el gran Guayaquil, que además es el gran Daule, que además es el gran San Borondón, que además es el gran Milagro, que además somos todos. Beneficia a 150 mil personas que ya habitan en las 92 urbanizaciones que se encuentran en este polo que se ha convertido en el mayor o más grande de extensión urbanístico del Guayaquil y del país. El puente tiene 540 metros de largo, cuatro carriles, acera peatonal y una ciclovía. La construcción del mismo inició en octubre de 2018 en la administración de Jaime Nebot, quien durante su discurso dijo que el centralismo del gobierno no fue impedimento para ejecutar esta obra. Estamos inaugurando una obra que se hizo contra el centralismo porque en el gobierno anterior se sostuvo primero que los alcaldes no teníamos competencia para hacer una obra de este tipo y claro que la teníamos. La alcaldesa de Guayaquil, Cindia Viteri, aseguró que los municipios no deben tener ningún obstáculo por parte del gobierno para hacer obras. Debemos soltar las amarras que pesan a veces tan tremendamente en la espalda que tenemos que recurrir a la justicia para obtener lo que por bien nos corresponde. Por ejemplo, la devolución del IVA. Esos son los obstáculos que no debería tener ninguna alcaldía, ninguna prefectura para poder hacer lo que le corresponde, no solamente en tiempos normales, sino también en tiempos de pandemia. Trabajamos sin un solo dólar de asignaciones durante la pandemia. La construcción de este puente costó 61.7 millones de dólares. De este valor, el cabildo porteño aportó con 25 millones y la diferencia fue asumida por Daule. Que serán pagados en el plazo de 10 años con un impuesto a contribución por mejoras que fue socializado antes de la firma del contrato de ejecución de este puente. Este nuevo puente se une a los ya existentes Vicente Rocafuerte, el de San Borondón, Guayaquil y el de la Unidad Nacional, todos construidos sobre el río Daule. Jorge Slitler, Noticias.